Música ¿Dónde vas mujer de fuego o mujer de cabaret? Música Vas en busca de tu amante, que ayer noche se te fue Ya no puedo detenerte, porque llamas la atención Tengo ganas de prenderte, dentro de mi corazón Arrandeando por las calles, de la Habana, noche y día Y nunca duerme caramba, y buscando a Chacumbele Que ayer noche se marchó Chacumbele que ya estaba, aburrido de vivir Ya cansado de sufrir Ayer mismo se mató Y bailando por las calles, de la Habana Cuando salen las comparsas tarambas Y buscando a Chacumbele Que tocaba su tango Chacumbele ya se fue Sin decirle un adiós Y por causa de su celo El mimito se marchó Ay Chacumbele El mimito se mató Ay la casa está vacía El mimito se mató Ay no quiere que lo vele El mimito se mató Voy a llorar, voy a reír El mimito se mató Ay pobrecita Chacumbele El mimito se mató Por causa de su celo El mimito se mató Por culpa de su amante El mimito se mató El mimito se mató El mimito se mató Escucha su tango El mimito se mató Como tocaba Chacumbele El mimito se mató El mimito se mató El mimito se mató Ay no quiere que lo vele El mimito se mató Pobrecito Chacumbele El mimito se mató A Chacumbele se llanpeó Y lo fueron a enterrar Y el sepulturero dijo Que yo no entierro a ese animal El mimito se mató 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 Ay, si acumbele 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 El mimito se mató Ay, si acumbele